Ha sido una carretera muy difícil en el transcurso de los últimos años porque se deteriora muy rápido por falta del pavimento. Me siento muy contento porque tener unas carreteras mejores es un beneficio grande para nosotros. Arreglar las vías es pensar en grande porque hay más desarrollo para nuestro municipio. La comunidad de Caiseo nos sentimos enormemente contentos, agradecidos con el señor gobernador. Ver estos primeros kilómetros pavimentados para nosotros eso es un orgullo.